Te dirás que te estoy queriendo He venido a despedirme porque mañana me voy Aunque sienta morirme bajo al filo de este adiós Me llevaré tu retrano y estos deseos de volver Si en mi ausencia todo cambia, odio no te guardaré Porque te quiero, sería incapaz de sentir odio o rencor Alguna vez para ti Porque te quiero, sería incapaz de sentir odio o rencor Alguna vez para ti Espero que esta despedida nunca me haga florecer la apatía Quiero congelar tu imagen en mi mente Porque este amor debe durar Desde hoy para siempre Mañana por la mañana voy a estar lejos de ti Tú y las cosas que más quiero las llevo dentro de ti Quiero marcharme pensando Que volveré a acariciar Esa es tu cara, amorentina Pero el tiempo lo dirá Porque te quiero, sería incapaz de sentir odio o rencor Alguna vez para ti Porque te quiero, sería incapaz de sentir odio o rencor Alguna vez para ti Van Duplo 2020 Oh yeah